Música Tenemos a Elías Izquierdo Lázaro que nos hablará de cómo a través de la tecnología podemos también asegurar la seguridad vial. Este es otro de los aspectos que se ha de tener en cuenta a la hora de ir hacia una Smart Mobility, hacia una Smart City y hacia también un transporte flexible que es el tema principal de esta jornada. Elías, os lo presento rápidamente, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en ciencias de la biotecnología por la Universidad de Guaing... ...en los Países Bajos y MBA en Dirección y Gestión de Empresas Internacional del CECO, becado por ISEC. Nos viene a presentar Mobileye como base para reducir lo que comentábamos, significativamente todo el riesgo de los autobuses y de los vehículos pesados dentro del entorno urbano. Bien, Elías, pues muchas gracias y cuando quieras. Buenos días a todos. Lo primero, disculparme, pero no puedo hacer la presentación en catalán, no tengo conocimientos del idioma, pero voy a intentar explicaros todos estos proyectos que tenemos. Para nosotros la región de Cataluña es clave en el desarrollo y ha sido pionera a nivel europeo en varios proyectos que os voy a ir presentando. En esta diapositiva, la primera, vemos un autobús de Terrassa porque ha sido la primera ciudad de la mano de Avanza Bus en implantar los sistemas de asistencia a la conducción enfocada a proteger al usuario vulnerable en las ciudades. Antes de nada, comentaros que nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos a identificar tecnologías, a promover proyectos singulares y a promover la seguridad vial. Mobileye es una de las tecnologías que tenemos en nuestra cartera y es el líder mundial en sistemas de asistencia a la conducción. Seguro que alguno de los asistentes ha montado en algún vehículo que le ayuda a no salirse del carril o que le avisa si tenemos un vehículo delante y vamos a una velocidad inadecuada y tenemos que frenar. Esa tecnología que ya viene embarcada en la mayor parte de los vehículos turismos la implantamos nosotros en vehículos que normalmente no la tienen como pueden ser los autobuses urbanos que no están obligados a llevarlo o vehículos industriales que normalmente van bastante bajos de carga tecnológica. Es el líder mundial indiscutible en esta tecnología en asistencia a la conducción se llama ADAS. A día de hoy hay más de 40 millones de vehículos que llevan esta tecnología es proveedor de casi el 90% de los fabricantes entre otros el primer cliente fue Volvo también está BMW cuando hablamos del segmento del autobús pues todos los carroceros MAN, Scania, Volvo se apoya en esta tecnología para aportar estas funciones de asistencia y bueno, entre otras marcas quizá se hayáis fijado en algún vehículo en esa camarita que está en la parte en algún turismo en esa cámara que está en la parte central del parabrisas bueno, pues básicamente es un ojo el ojo del vehículo que permite interpretar cuál es la situación. Todo esto se origina y la tecnología se justifica debido a las causas de los accidentes el 93% de los accidentes los causamos nosotros el origen es factor humano. Cuando hablamos de transporte urbano si analizamos las estadísticas del autobús esta gráfica esta tabla por favor no la tomen como si fuera que el autobús es peligroso el autobús tiene sus características tiene sus características de circulación con una intensidad uno de los vehículos con más alta intensidad de circulación en ciudad y al final lo que supone es que tiene un coeficiente de colisiones más alto que un volumen mayor de vehículos pero que realmente tenemos un problema a la hora de detectar de siniestralidad de los usuarios vulnerables. ¿Cuáles son los usuarios vulnerables? Pues peatones, ciclistas, motocicletas micromovilidad, etc. ¿Cómo trabajamos por las ciudades? ¿Aplicando esta tecnología? Pues la primera capa es la seguridad aportamos seguridad a las flotas que están circulando en esas calles. ¿Cuál es el desarrollo normal que están siguiendo las Smart Cities? Todos los promotores de Smart City quieren que haya una movilidad compartida que haya una movilidad abierta que haya más peatones que haya más bicicletas tiene que ser más sostenible de cara a la calidad del aire y eso es lo que supone si no conseguimos cambiar las infraestructuras y adaptar los vehículos a ese exceso de usuario vulnerable supone un incremento del riesgo del ciudadano. ¿Qué es lo que aportamos nosotros? Seguridad. Tratamos de balancear ese incremento de riesgo por el aumento en el número de peatones y de ciclistas a través de la tecnología. También hacemos las ciudades una vez que la ciudad está implantada la hacemos más inteligente porque el sistema no solo tiene incidencia sobre el vehículo sino que además se comporta como un sensor de la ciudad. Va leyendo la ciudad y nos va mandando información. Vamos a poder identificar distintos tipos de capas de información de la ciudad que nos van a servir para tomar decisiones. Tomar decisiones en cuanto a movilidad en cuanto a puntos de riesgo infraestructuras modificaciones de horarios de rutas, etc. Permite analizar mucha información de la ciudad desde el punto de vista del vehículo. Aquí se ha comentado antes el objetivo de calmar las ciudades bueno pues esta tecnología ayuda mucho a calmar la ciudad también identificar dónde se producen esos excesos por qué se producen esos excesos de acumulación de vehículos y cómo se pueden solventar y qué servicios urbanos y ciudadanos se pueden modificar para no tener una incidencia negativa sobre ese bloqueo. Y luego después de eso hacemos los tres puntos clave que aporta esta tecnología es la seguridad en toda la flota hacia las ciudades más inteligentes y nos permite prepararnos para la llegada del vehículo autónomo. Mobileye es el líder indiscutible a día de hoy en el desarrollo de vehículo autónomo. La mayoría de los fabricantes en concreto 13 grupos de desarrollo de vehículo autónomo están apoyados en la tecnología de Mobileye. ¿Qué significa esto? Que a través de los mapas y de la información que está capturando esta tecnología embarcada en los vehículos vamos a ser capaces de ofrecer un test field un living lab real apoyado en la tecnología que los grupos de desarrollo de las grandes marcas están utilizando con lo cual vamos a ser capaces. ¿Por qué comento esto en este foro? Porque Barcelona es el primer proyecto Autónomos Ready que se está haciendo de la mano de la DGT en un acuerdo público-privado entre la DGT Mobileye y el Ayuntamiento de Barcelona para promover estas iniciativas. A esta iniciativa se pueden sumar todas las ciudades que consideren que puedan estar interesadas en participar y en focalizar los esfuerzos que estamos haciendo. Al final participan empresas privadas que equipan sus vehículos no solo de autobuses también de autobuses pero no solo de autobuses empresas que tienen actividad dentro de la ciudad como pueden ser logísticos como pueden ser couriers taxis VTCs etcétera que van a tener una circulación intensiva y que van a ser los sensores que van a ir leyendo esa ciudad y a cambio la ciudad ofrece ventajas a esas flotas ventajas en forma de permitir accesos a determinadas zonas limitadas o por tema de emisiones o ventajas en las condiciones de aparcamiento para los couriers que necesitan siete minutos en lugar de cinco para evitar esas multas por un minuto de exceso etcétera hay una serie de ventajas que la ciudad de Barcelona ha redactado esto es lo que hace la tecnología la tecnología interpreta todo lo que ve la cámara todos los usuarios que hay en frente de nuestro vehículo los interpreta no significa que vaya a hacer nada simplemente este vídeo demuestra que es capaz de verlos todos los ve todos y los segmenta ¿qué significa esto? va a interpretar si hay un riesgo para ese usuario con respecto a nuestro vehículo si nuestra trayectoria va a cruzar con su trayectoria nos va a avisar y vamos a ser capaces de evitar ese siniestro ¿vale? cuando hablamos en un foro de movilidad urbana está claro que el vehículo pesado por la naturaleza el vehículo de transporte de pasajeros el autobús el interurbano y el urbano van a tener su peso entonces nosotros llevamos esas dos tecnologías que pueden cubrir esas necesidades en urbano siempre trabajamos sobre un sistema que detecta en los ángulos muertos ¿qué funciones aporta nuestra tecnología? bueno pues aporta alertas para que evitan las colisiones frontales detectan peatones y ciclistas y avisan en caso de riesgo de atropello salida de carril distancia de seguridad y lectura de señales de tráfico cuando hablamos de autobuses hablamos de esta tecnología os voy a poner un pequeño vídeo para que entendáis bien exactamente de qué estamos hablando cada año más de 600.000 usuarios vulnerables de vías públicas fallecen en todo el mundo en accidentes de circulación muchos de ellos debido a choques con vehículos grandes la mayoría de choques entre vehículos grandes y usuarios ocurren debido a importantes puntos ciegos alrededor del vehículo estos puntos ciegos presentan la mayor amenaza al girar Mobili Shield Plus es una revolucionaria tecnología de seguridad para vehículos grandes que operan en ambientes urbanos que permite la detección temprana de ciclistas y peatones ayudando a evitar lesiones y muertes utilizando una serie de cámaras inteligentes de visión artificial estratégicamente colocadas Shield Plus actúa como el tercer ojo del operador monitoreando continuamente los puntos ciegos Shield Plus proporciona alertas visuales auditivas y vibratorias en tiempo real cada vez que peatones o ciclistas están en una zona de peligro dando a los operadores tiempo adecuado para reaccionar utilizando tecnología de visión artificial inteligente para analizar el ambiente dinámico de conducción Shield Plus reduce las falsas alertas ignorando objetos inanimados y peatones en zonas seguras Shield Plus está conectado a un sistema telemático registrando la ubicación de alertas proporcionando a los operadores datos en tiempo real acerca de deficiencias de infraestructura conocidas como puntos calientes dándoles por primera vez las herramientas para hacer los cambios necesarios y reducir colisiones potenciales la revolucionaria tecnología de Shield Plus crea un ambiente urbano más inteligente haciendo a nuestras ciudades más seguras para todos la tecnología que está enfocada a autobuses el conductor va a recibir una serie de alertas y avisos relacionados con el riesgo de su circulación y si se encuentra con alguna situación en la que hay un riesgo real de colisión de atropello o de salida de la vía va a ir recibiendo mensajes tanto visuales como sonoros para poderlo evitar con suficiente tiempo de antelación esa es una ventaja aquí estaríamos hablando de la primera capa vamos a adoptar de seguridad de una seguridad que en los vehículos de alta gama ya empieza a venir de serie pero en los vehículos urbanos que tienen un riesgo alto que tienen una serie de usuarios y de viajeros que hay que proteger que tenemos una serie de usuarios un error de ese error en esos no viene en estándar no está regulado todavía nosotros lo que hacemos es actualizar esa capa de seguridad convertirlo en un vehículo muy seguro para el enfoque urbano y entramos en la segunda capa cuando recopilando esa información vamos a poder tener una serie de mapas de calor mapas se suele hablar sobre los puntos negros sobre la concentración de accidentes esto es previo es preventivo ¿qué significa? cuando hay un punto negro es que ha habido un accidente cuando hay un punto caliente es que hay una zona en la que se está concentrando el riesgo de forma alta eso nos va a indicar cosas nos va a dar mensajes de alerta de decir oye tenemos que vigilar esta zona tenemos que fijarnos en este punto qué es lo que puede pasar porque esa concentración de riesgo va a suponer que quizá no hayamos tenido todavía un accidente pero que de haberlo probablemente sea ahí o sea las probabilidades de tener un accidente en esa zona es muy alta entonces con esta identificación nos va a permitir primero educar a los conductores decirles oiga cada vez que pasen por esta zona tienen que extremar su precaución ya les hemos puesto un sistema que les va a ayudar pero aún así ustedes tienen que prestar más atención lo segundo es ver el ayuntamiento el área de movilidad le estamos dando una clave para que pueda modificar esa infraestructura fíjese usted en si el paso de cebra está bien puesto si tenemos una valla en la acera si hay una zona de bicicletas que sale directamente a la vía cuando tienes que sacarla no sé hay una serie de cuestiones que cada una de las áreas de movilidad tendría que considerar y lo siguiente ya es comunicar al ciudadano ayer estuvimos en una presentación en la que un servicio de micromovilidad de patinetas le daba al ciudadano información sobre cuál era la ruta con menos contaminación porque bajaban los datos del satélite y sabían cuándo había una concentración más alta de gases contaminantes en la zona entonces le hacían una ruta imagínese que le pueden hacer una ruta sobre trate de evitar este cruce que en este cruce hay mucho riesgo y le va a hacer una ruta segura puedes elegir la ruta más corta la ruta segura al final esto es como son opciones de información de información abierta este es el caso de la ciudad de Terrassa Susi López no sé si la conocerán del área de movilidad nos vio en unas jornadas en Madrid hace tres años cuatro años ya le lanzó el guante al operador que está en Terrassa avanza y entre los dos han diseñado una estrategia en la que los vehículos empezaron por los vehículos eléctricos porque eran los de mayor riesgo se entendía que eran los de mayor riesgo se producen poco ruido cuando van a necesitar una protección adicional para el usuario para el peatón o el ciclista que puede que no se entere que está el gigante al lado suyo y se hizo una integración de los primeros vehículos a partir de ahí ya en las licitaciones de adquisición de nuevos vehículos se ha incorporado esta tecnología como un estándar entonces ya tienen ya tienen un 30% de la flota equipada con la tecnología y sigue teniendo la voluntad de participar esto es un ejemplo de análisis después de siete meses de recopilación de datos donde se podían concentrar los distintos eventos son las zonas de riesgo esto no significa que haya un accidente no significa que la responsabilidad sea del autobús no significa que la responsabilidad es una situación es simplemente identificar una situación de riesgo la hemos identificado si introducimos nos vamos analizando con más detalle aquí estamos hablando de peatones estas serían las anteriores eran todas las alertas o sea todas las detecciones cinco meses de alertas de colisión lateral o sea esto ya sería una situación en la que sí que ha habido un riesgo real y que se ha evitado ese riesgo real y aquí veríamos un caso concreto en la plaza del doctor Roberts que hay un hospital hay un parque tenemos aquí un hospital una salida de hospital tenemos un parque aquí es una zona de culo de saco que no tiene salida y hay un paso de cebra aquí a este lado entonces vemos que hay una concentración alta de alertas vemos que los peatones de cara a cruzar al parque no respetan mucho sí que hay bastantes que pasan por el paso de cebra pero hay una masa importante en esta zona donde hay bicicletas y motos aparcadas están saliendo y entrando entonces esta zona se lleva o sea hemos sido capaces en cinco meses de identificar que aquí tenemos un riesgo alto y que tanto los autobuses los conductores como el ayuntamiento como los ciudadanos deberían de conocer esa zona al final en las carreteras vamos circulando por una nacional y vemos un cartelón cuidado tramo de concentración de accidentes vale pues ya sabemos ya tenemos nosotros como ciudadanos como conductores tenemos la responsabilidad de modificar eso pero ya una vez que ya está la información encima de la mesa pues ya empezamos a poder tener herramientas para modificarlo de forma objetiva porque al final oye nosotros podemos tener una idea en Barcelona es muy curioso porque el responsable de movilidad con el que estamos haciendo el proyecto va en bicicleta al trabajo entonces en la primera análisis que hicimos sobre los puntos calientes que habíamos detectado dos de los puntos de los tres que habíamos analizado y es que paso por aquí y además esto es por esto porque yo paso por aquí y veo como el autobús está entrando por esta zona y yo tengo que cruzarme y tengo un carril bici que está puesto como entre dos carriles de circulación podemos tener nosotros la percepción ya previa pero es muy difícil que el ciudadano que está circulando lo vaya a comunicar sí que hay herramientas pero es muy difícil que el ciudadano saque el móvil y diga mira pues aquí hay un bache voy a ser buen ciudadano voy a compartirlo si nosotros tenemos una serie de sensores por toda la ciudad circulando que están levantando esos datos no necesitamos nada más y además podemos levantar no solo estos datos de riesgo sino datos de la infraestructura el estado del firme el estado de las líneas de carril un montón de información que nos es útil entonces eso es un caso que es el caso de Terrassa en Barcelona la TMB ha tomado una iniciativa y ya todos los vehículos que está incorporando se tomó una iniciativa para los vehículos articulados toda la iniciativa la ha trasladado a todos los vehículos entonces ya todos los vehículos nuevos de adquisición van incorporando esta tecnología pero hay otras ciudades que apuestan por la seguridad la seguridad en los autobuses Málaga que fue el primer piloto que se lanza en España en Bilbao también los Bilbo Buses de la mano de Alsa se presentó la tecnología y el consistorio se comprometió a incorporar esta tecnología de ángulos muertos se comprometió en el 2018 todavía es una cuestión política y no sé estaríamos esperando las nuevas elecciones el Ayuntamiento de Barcelona tomó una decisión también de cara a las circulaciones de los vehículos por encima de 12 metros de equipar tecnología de detección de ángulos en los ángulos muertos de los vehículos de los autobuses y permitirían su circulación por las rondas entonces es una ordenanza local que contempla ya empieza a contemplar estas tecnologías para facilitar el acceso el Ayuntamiento de Barcelona tomó este este camino de la regulación y del incentivo a través de también de licitaciones públicas en las que recomiendan por ejemplo los vehículos de servicios urbanos que tienen que traer sistemas de detección de peatones y de ciclistas son vehículos pesados son vehículos con mucha circulación y al final es importante focalizarse o sea no solo están hablando ya de los autobuses ¿qué otras ciudades? pues Tarrasa fue la primera que mete la tecnología en operación en Málaga se realiza un piloto en TMB se apuesta y el plan es aspirar a que el 100% de los articulados tengan la tecnología y todos los nuevos de renovación rígidos también el Bilbo Bus y Titsa en Tenerife que ya directamente en todos los vehículos que se van incorporando a su flota incorporan la tecnología de asistencia en la conducción y hasta aquí hemos llegado muchas gracias si tenéis alguna duda alguna pregunta estaré encantado de responderos Sí, de hecho se incorpora las políticas hay ciudades con las que estamos trabajando ahora para una implantación total implantación total en cuanto a autobuses a vehículos de recogida de residuos a vehículos de servicios de aguas taxis logísticos o sea permitir el acceso al núcleo de la ciudad con un grado de seguridad lo más alto posible para cualquier vehículo que tenga que circular en esa zona Sí que se puede vamos